En fin, bienvenidos a Ori, otro día más, cosas más bonitas nos esperan, paso del pesar, vamos allá, como está de volumen este cacharro, bien, ok, perdón por las pausas y tal, estaba ajustando un pelín todo, a ver, antes de nada dejadme que recuerde, conseguimos una habilidad nueva, sé que lo, me dejé aquí, de hecho, precisamente por eso, y se cargaba de alguna forma, ¿cómo se cargaba esto? Eh, mantén pulsado, ahí está, vale, ok, pues bien, eh, lo que quería contaros, una mala noticia, mala noticia, una pérdida en la familia, ya os digo, no es nada del otro mundo, pero sí que ha sido, eh, bueno, algo un poco duro de aceptar, pero vaya, eh, esta tarde, cuando he llegado a casa después del trabajo, he comprobado que Nintendo había, eh, marcado como contenido de copyright, digamos, eh, tres vídeos míos, eh, ningún vídeo en particular, tres vídeos míos, que bueno, ya me olía, ya me olía porque, pero vaya, me he metido a mirar qué podía ocurrir, qué le he hecho yo a Nintendo, y efectivamente, eh, Nintendo no quiere que siga utilizando su canción de King of the Fish, que es la canción que tanto os gusta para los momentos, los momentos tontos del canal, en los que, yo que sé, la lío, o en los momentos en los que de repente, eh, pasa algo, es una canción así retro, de, de Kirby's Dream Land 2, un juegazo, de Game Boy, que marcó gran parte de mi infancia, diría yo, pero bueno, el caso no es ese, el caso es que a Nintendo, pues ya no le apetece que siga utilizando esa canción, ha marcado como contenido de copyright, eh, algunos de los vídeos, entiendo que es un aviso, porque tengo, eh, muchísimos vídeos donde utilizo esa canción, así que entiendo que es un aviso, en plan, eh, relájate, y no utilices más, porque si no, se te va a caer el pelo, así que, supongo que habrá marcado los vídeos, tampoco me he parado de revisarlo, pero entiendo que habrá marcado los vídeos, eh, digamos, donde la canción se escucha más, o donde es más largo el trozo, no sé, pero vaya, bueno, Nintendo es así, eh, sé que con sus vídeos es muy especial, con sus juegos, perdón, no me esperaba algo así, al menos ahora, ya a estas alturas de YouTube, digamos, cuando empecé me lo esperaba en parte, porque sé que había gente que utilizaba canciones de Mario y tal, me cago en mi vida, bueno, ya que estoy me suicido, porque para la vida que he perdido, pero vaya, sé que había gente que utilizaba canciones de Mario y tal, y en algún momento había tenido algún problema con Nintendo, entonces dejó de utilizarlas, hombre, he encontrado un secreto haciendo el tonto, mira, mira que bien, pero vaya, por eso utilicé también yo una canción desconocida, y una canción que yo conocía mucho, o sea, a mí me gusta mucho Kine, bueno, la mascota, una de las mascotas de Kirby, que es la más inútil, pero también es la más encantadora, que es el pez ese, que es más inútil que un pie, pero bueno, es muy simpático él, y vaya, recordaba ese tema, me había marcado, ya os digo, mi infancia, me encantaba, es una canción que me resulta muy simpática, muy graciosa, muy tonta, pero en sí muy buena, o sea, es una canción que creo que, eh, creo que refleja la personalidad de Kine a la perfección, o sea, que es un pez que digamos, bajo del agua es la leche, es una mascota útil para Kirby, pero fuera del agua es como lo más inútil, que es un poco la gracia de la mascota, ¿no? que cuando te lo llevas fuera del agua es como para que quieres el pez este aquí fuera, pero bueno, también es lógico, ¿no? no utilices un pez fuera del agua, hombre, pero vaya, el caso es... ¿cómo abro esto? Ah, vale, ok, esto es el punto de guardado, vale, el caso es ese, que no vamos a poder utilizar esa canción más, al menos a gran escala, intentaré colarla un par de veces, o sea, intentaré colarla con cuidado, por ejemplo, en el último vídeo de desventuras, en Lothric, la colé, y de momento Nintendo no me ha dicho nada, no sé si eso es bueno o es malo, pero vaya, de momento parece que nos libramos, así que bueno, voy a intentar, ya os digo, hacer experimentos, ver hasta qué punto la canción se puede disimular, se puede colocar sin que Nintendo la toque, porque ya os digo, igual fueron fragmentos en los que se escuchaba demasiado, se escuchaba mucho, la canción dura dos minutos, pues igual se escucha una mayoría, ¿no? de... digamos, si dura dos minutos, pues se escucha más de un minuto, que es la mitad igual Nintendo se cabrea, ¿no? Ea, 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 Nintendo se cabrea, pues esto parece un pulmón, vaya, el tema es así, intentaré ponerla poquito de vez en cuando y si veo que se lía a cacho, que Nintendo empieza a hacerme spam de notificaciones de copyright, pues igual debería parar ya puedo ir aquí debajo, ¿verdad? Este salto me permite romper cosas hacia abajo supongo que si me agarro a paredes este en particular es mal ejemplo, pero supongo que puedo hacer cosas así y romper este tipo de cosas, ya me ha sugerido tunear la canción obviamente, si alguien me hiciera una versión, alguien amable, pero no voy a pedirlo tampoco en todo caso, igual yo la encargaría a algún músico y se la pagaría, obviamente pero vaya, ea, no sé hasta qué punto tampoco se puede hacer eso, porque imaginaos que encargo una versión y luego Nintendo se cabrea aún más porque he hecho una versión sin su permiso, yo que sé y me va a marcar los vídeos, también por contenido no adecuado de copyright, ¿no? me habré gastado las pelas, habré gastado el tiempo de un músico, para nada a un riñón, sí, parece más que un pulmón uy, perdona, la Aidesh, la costumbre de Yami, siendo el moderador ha sido la Aidesh la que ha sugerido el tuneo de la canción no estoy acostumbrado a tener dos moderadores, me siento famoso y todo en fin, lo dicho es triste, es un momento que ya os digo no esperaba que pasara, porque cuando yo empecé en YouTube, pues sí cuando empecé no tenía miedo y decía, bueno si me lo marcan como contenido no apto, pues me da igual total, los cuatro mataos que ven los vídeos tampoco se van a quejar pero claro, ahora que ya se ha convertido en parte del canal ese tema, es como algo nuestro o sea, es el... es la música de Kirby, que la llama mucha, bueno, los más veteranos del canal y los que no son tan veteranos que también la reconocen, ¿por qué puertas subes, Ori? si te estoy diciendo que te quedes enganchado aquí uff, esto es peligroso es peligrosillo esto me voy herida lo siento, Laides, lo siento no sabía que comparar a la gente con Yami sentaba tan mal aprovecho para meterme con él ya que no está pero vaya, es algo triste algo que hay que aceptar a fin de cuentas, no es mi canción o sea, dentro de KB hay que reconocer que Nintendo está o sea, es lo cierto es decir, pese a que yo no estoy utilizando la canción para que la disfrute de nadie en plan escuchándola tampoco estoy utilizando una canción que es mía o sea, no debería de poder apropiarme de esto así que efectivamente estamos en desventaja vamos allá pero bueno volvamos a Ori tengo que aprovechar la nueva habilidad para hacer unas cuantas cosas por el mapa entiendo que no debe de quedar mucho de juego así que vamos a ver que nos depara entiendo que estamos en uno de los puntos más altos de de todo el juego bueno, quizás no el más alto porque es una lástima no poder compararte con el árbol sin que desaparezca pero vaya, sí que estamos en un punto alto porque entiendo que esto es el árbol ja ja un poquito más alto es el árbol, eh ja pero bueno, vaya lo importante es que es bastante alto ok vamos a ver que nos depara aquí la suerte o el destino, mejor dicho no me extraña que Kuro esté evitando este lugar la piedra solar aún irradia la luz que ella teme la luz que acabó con todos sus hijos bueno, con todos, ¿no? tenemos un huevo ahí de Kuro que no sabemos muy bien si va a eclosionar o no pero el caso es que el resto de sus pollueros están fritos y aquí tenemos la piedra que nos va a dar acceso al volcán ¿verdad? encontraste la piedra solar con esta runa legendaria podrás acceder al monte Horu perfecto justo lo que quería para navidad va a intentar utilizar el núcleo para revivirla o para cargarse el framerate del juego efectivamente lo ha hecho su aventura inspiró aún a los indecisos sí, señor Gummo había encontrado el lugar al que pertenecía pues bien muchas gracias a Gummo por eso con la piedra solar podremos atravesar las puertas del monte Horu pero si antes el temblor estruendo de la tierra el monte Horu está próximo a escupir fuego no hay tiempo que perder aún tengo la garganta un pelín mal ok aquí ya estuvimos hace tiempo ya estuvimos encuentre y restaura el monte Horu bien, bueno en parte me siento un poco mal porque wow me ha atravesado un rayo me ha partido un rayo por la mitad no sé por qué el framerate está haciendo tonterías hoy la verdad no debería no tengo nada del otro mundo abierto voy a crearme alguna que otra ventana que tengo por aquí ando por saco ah mira esto molesta vale ok igual sí que tenía alguna que otra cosa molestando pero igualmente lo noto un poco un poco pesado caso es que me siento un poco mal porque nosotros digamos hemos podido recuperar a un ser querido mientras que Kuro se ha quedado tal y como estaba y es bastante injusto digamos pero bueno vamos a ver me ha aparecido me ha aparecido ver ahí algo no vale pues vamos a ver qué hacemos se arregla si pones Kine The Fish de fondo no no si pongo Kine The Fish este streaming queda baneado de por vida por por Nintendo vale hay un par de cositas que podemos recoger ahora que tenemos todo esto así que vamos a bajar no deberíamos de quedarnos muchas habilidades ¿verdad? como se miraban aquí una más buenas John hombre las ranas mis queridas amigas alguien en Youtube me confirmó que efectivamente las ranas daban no las ranas de la vida real sino las ramas de Ori daban mucho por culo así que me siento feliz de ver que no soy la única persona a la que le dan problemas estos bichos ok por aquí podemos bajar me llevo esto a ver no me toquen las narices esta zona ya recuerdo uff no había visto que eso era una caída unos pinchos joder ay bien ¿quién me manda? me pone el punto de guardado aquí arriba con la energía que tenía me cago en todo ahora va a ser más difícil el descenso que el ascenso vámonos me cago en todo lo que se me niega ¿por qué? primero kine de fish y ahora esto ¿por qué? ok ok vale 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 a ver tengo que pasar la zona de las ranas abajo vale esto es lo que quiero déjame en paz toquen las narices vale aquí a la izquierda arriba hay algo me acuerdo de vosotras no os preocupéis yo también os quiero aquí a la izquierda arriba hay algo esto de aquí la forma de subir aquí entiendo que será utilizando nuestra nueva habilidad sí bastante más fácil de lo que parecía no sé tendría que haberme cargado al pájaro pero bueno célula de vida ok creo que las zonas así más eh interesantes ya las hemos recogido ahí a la izquierda hay como una especie de cosa chunga vamos a cogerlo pero tampoco me va la vida en ello casi me dejo la vida que es diferente pero vaya diría que las cosas importantes las hemos escogido quizás nos quede la habilidad aquella que nos falta aunque no sé si es algo secreto o es una habilidad que nos da el juego tengo ni idea así que supongo que lo que nos queda por recoger en en varios puntos del mapa son habilidades de or y tal aunque esta zona de aquí que es la es muy grande de hecho donde estaba toda esta zona de aquí que está bajo tierra tiene toda la pinta de que esconde algo interesante y ahora puedo llegar antes no podía de hecho esconde una habilidad ahora que lo veo así que wow wow dime que he guardado no donde estoy a tomar por saco igualmente no sé si puedo abrir esas barreras aún es otra cosa que quiero comprobar porque sé que algunas de las de los sitios que me quedan por revisar están bloqueados por esas barreras no tengo ni idea de cómo deshacerme de ellas desde que este bicho me mate vale tampoco vale la pena jugársela no me pregunto cómo se abrirán este tipo de barreras alguien tiene cierta idea sobre cómo hacerlo hay que encontrar una palanca al principio he investigado toda esta zona bastante bien no recuerdo haber visto ninguna palanca voy a revisar por si acaso por si acaso me dejé algo porque no me extrañaría tampoco lo que me ha parecido sospechoso que es este rincón de aquí no pues la verdad supongo que habrán palancas ocultas o algo porque si no tengo ni idea de cómo abrir eso quizás haciendo así para ver si puedo es que no no tiene sentido no tengo ni idea ok nos largamos de aquí no sabía que eso hacía tanto daño la verdad que sí que es es que las maletas raras dan un por saco me cajo en la leche me dejan vivir vale a ver nuestro primer objetivo es salir de aquí lo tenemos bastante fácil creo me no voy a callar pero vaya en principio no debería ser mucho problema y más si abusamos del dash vale me largo me largo esto ya lo cogí estoy redescubriendo secretos wow ya me acuerdo ya me acuerdo de la caída esta podría haberme transportado utilizando el punto de guarda ahora que lo pienso pero soy masoca ¿cómo voy a salir de aquí? si no voy a bueno sí que puedo ok fuera aquí tenemos un sitio que antes no podía alcanzar y ahora debería de poder por favor no me sigáis pesadas que sois uff que pequeño es todo no veo nada y me ha matado me cago en todo lo que se venía largo me agobias tampoco me quiero matar a coger objetos es decir a ver la rana esta mira mira tomar por saco si por ejemplo esa habilidad que me dejaba ahí arriba bueno esa habilidad ese punto de experiencia lo que fuera que no sé muy bien como abrir ese pórtico de madera esto ya lo cogí tampoco me voy a matar porque a fin de cuentas es eso es una tontería lo que hay que recoger igual es una palanca que está escondida y me puedo pasar 20 minutos buscándola o igual ni tengo lo que necesito así que bueno por ese tipo de cosas no me voy a matar pero por la puerta que está aquí a la derecha donde parece que hay una especie de zona subterránea sí que me voy a estrujar un poco la cabeza aquí hay una puerta por ejemplo esto tampoco me resulta súper interesante sin embargo queremos ir ¿dónde estaba esta puerta? aquí debajo la forma más cercana es esta de aquí esto es justo debajo del árbol claros hundidos ok la volea vacía claros hundidos la mulana lo tengo pendiente Draegar lo tengo de hecho en mi lista de dados de steam pero es aquello que dices ya lo compraré cuando se ponga de oferta si ponen oferta y no lo compras pero sí sí lo tengo muy pendiente muy pendiente ya que estamos aquí cogeremos eso aunque creo que aún no puedo respirar bajo el agua pero tampoco debería de ser mucho problema esto es un otro pórtico ¿cómo como puñetas? voy a abrir esto no puedo abrir este tipo de cosas o puedo cargar el salto bajo el agua imagino que aún no tengo lo que necesito quizás no lo sé lo cual me despierta a dudas sobre que tenga lo que necesite para esta puerta de aquí esta es la zona secreta bueno secreta entre comillas creo que es del DLC y cuando digo DLC me refiero a a la edición de coleccionista de coleccionista de edición especial o como se quiera llamar ok pero ya la hicimos en su momento y esto es una palanca esto lo llegamos a completar supongo que sí tampoco me preocupa ahora perder mucha vida porque esto es lo que yo no podía ahora vale arboleda perdida ok ahora sí que estamos en terreno desconocido ok lo que veamos a partir de ahora debería de ser nuevo parece una plataforma señora rana no me toque las narices por favor y parece como que son las tierras de estas criaturas que son bueno de hecho nuestra madre era así hacia la izquierda tenemos una habilidad nueva vale eso es lo que necesito sin estabilidad imagino que no habría podido pasar por aquí sí he sido impuntual pero he sido impuntual porque una vez en mi vida para bien oh mierda pensé que era de los que había que quitar la armadura hemos empezado el streaming antes de lo que debería y eso es bueno eso es bueno cago en todo en serio ¿por qué? mátame venga vamos ahora el caso es que tengo energía de sobra si no estoy utilizándola cuando nos dan ese tipo de enemigos suelen ser para algo no me acostumbro a esta especie de proyectil veo veo cosas y pienso no puedo cogerlas ni de broma no me acostumbro a tener esta habilidad es muy útil muy útil ok ponemos un punto de guardado aquí uh pensaba que era algo que se petaba en un trampolín vale aquí estamos a salvo vámonos y ahora este pájaro imagino que me puede ayudar aunque en realidad tampoco te necesito no te necesito para nada pero bueno vamos a aprovecharte para llegar ahí sí que te necesitaría quizás bueno ahora que tengo esto no puedo utilizar estos proyectiles ven hacia mi pájaro eso me ha dolido no voy a hacer una cosa voy a tirarle hacia atrás y que me mate ¿no? eso es lo ideal no he puesto ningún punto de guardado por aquí ¿verdad? tampoco ha sido tan traumático hacer esto la verdad me cago en todo lo que se menea tengo un salto que es la leche y no lo utilizo es que también soy yo desgraciado no os pasa cuando intentáis hacer algo y no os sale que luego tenéis que repetir la parte fácil y estáis pensando en lo que no os salía y os sale todo mal es como ok no puedo hacer ni siquiera lo que ya me salía bien ¿qué poeta es eso? a ver es una especie de núcleo tampoco ah espérate ¿he roto eso? jaj vale ok no me ha servido para nada llegar hasta ahí entiendo que será algo que igual aún no puedo aprovecharme no lo sé me voy a dar el caso paso de todo wow ahora que tengo el super salto me da igual vale lo que sí que quiero hacer es ir a la derecha bonitas gelatinas aún no puedo abrir estas puertas oh en serio qué puntería el demonio tienen estos cacharros me vas a escupir para qué ah porque aún el juego asume que no tengo el triple el salto que tengo e inocencia nacieron luz y oscuridad y aunque en ella no había luz se pudo formar una amistad curioso curioso es como si la criatura que nos hizo de madre no fuera una criatura de la luz pero el vínculo que se formó pronto se mostraría fugaz ok son dos razas diferentes que no se pueden llevar bien pero se llevaban bien parece haber algo ahí arriba vale pues estamos listos para recibir nuestra última habilidad me pregunto qué será eso entiendo que tiene que ver con la habilidad que vamos a conseguir ahora porque no puedo reventar no puedo hacer nada absorber la luz sol podía arrojar nuestra luz incluso en la oscuridad podía ver vivió en las profundidades de la arboleda y ahora descansa en paz en ella vamos allá ganaste rafala de luz para usar esta habilidad pulsa o mantén pulsado LB para hacer una rafala de luz LB ojito ojito gasta energía mejor no abusar de esta habilidad ok es interesante pero para qué la quiero ahí está el tema son botones amigo ahora sé cómo conseguir las cosas que no podía conseguir jajaja ok vale 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 de hecho había varias de estas tonterías por el mundo ahí estamos sí señor muy guay aunque estamos ya casi a la mitad a la final del juego la verdad no sé hasta qué punto me voy a beneficiar de esta habilidad entiendo que sí que me puedo beneficiar de ella pero teniendo en cuenta que ya no me queda ninguna habilidad por recoger creo al menos eso está completado o sea no hay más supongo que todo lo que me queda por recoger son tonterías dentro vale vale pues ok ahora tenemos tres puntos de habilidad y con esto puedo subir a nivel qué camino dijimos el del triple salto ¿verdad? vale permite ahora deslizarse cargando el ET para atacar enemigos cargando el ET wow ojo ojo que explosión de sabor casi me he convierto en chocapic pero madre mía esta es una muy buena habilidad porque además parece como que aumenta el alcance del dash básicamente lo que nos permite es hacer esto pero en vez de hacerlo hacia arriba lo hacemos hacia la derecha momento había un punto de guardado es verdad esta zona es enorme ok ok mierda no quería hacer eso ¿por qué no puedo hacerlo ahora? ¿no tengo energía? no vale lo malo es que funciona con energía como casi todo en esta vida de hecho ya no puedo guardar es así de canelo pero no pasa nada ok ahí arriba tiene que haber algo no simplemente era y era sospechosa pues bien hacia abajo vamos energía para mí esto que son ranas no por favor estas son un poquito más débiles así que dentro de cada vez me siento feliz enfrentarme a ellas madre mía me he comido ahí lo incomible wow no quería encontrar esto quería ponerme más resguardo me cago en todo lo que se menea sabía que me iba a destrozar vale pues ahora tengo ganas de salir de aquí porque tengo ganas de poner a prueba nuestra nueva habilidad para abrir botones bueno para pulsar botones mejor dicho y ver lo útil que puede ser tampoco tampoco ya os digo tampoco quiero hacer el 100% al menos en cuanto a a cosas de habilidades y tal pero de habilidades secundarias porque me tendría que recorrer todo el mapa buscando los puntos digamos de de luz y es un coñazo que fácil es todo cuando tienes las habilidades indicadas que fácil es todo corre Ori ok donde deberíamos ir hacia la izquierda verdad esa puerta requiere energía yo es graciamente ah no esto es una puerta con llave verdad no tengo llave pero puedo pasarme hasta el culo tu llave o lo que quieres es que dispare un proyectil sería más lógica pero donde no lo que quiero es que pase por encima que piñetas ok punto de habilidad y la puerta se ha abierto sola por lo que veo vale simplemente era una prueba de habilidad ya está bueno guay siempre se me olvida que las puertas que tienen el símbolo de la pokegola son pruebas por lo general son de matar a todos los enemigos de la zona o algo así otras veces hay que hacer chorradas como esta no veo nada así que me voy a dedicar a morir y ya está esto es una palanca ah ya entiendo quieres que cuele como se disparaba esto casi la verdad no sé si tengo suficiente ángulo desde aquí pero ué premio tres puntos colega no vale pues ahí vamos largo de mi vista esto es otra prueba o sea significa que mate a todo cristo básicamente que me deje la vida aquí en estos desgraciados pero ¿puedo matarte así? ¿es lo que quieres que haga? que lo maten así tirando esta castaña no llego me gustaría probarlo la verdad por curiosidad tengo la certeza de que le le puede matar estoy vamos 100% seguro efectivamente me ha dejado la vida energía pero bueno ya que más da le he dado sin querer bien ok esto que es una plataforma segura simplemente podría haber hecho el salto cargado efectivamente y pasar de todo pero bueno era más divertido probar si se podía matar con nuestra nueva habilidad que pensaba que era inútil y la verdad es que me está sorprendiendo vale ¿qué hacemos aquí? esto hay que abrirlo ah puedo subir el ángulo no sabía ojo ok hay cosas que no parecen interruptores y lo son hay que tener los ojos bien abiertos aquí entiendo entiendo que eso se abre con la palanca que está ahí debajo así que pasando pues la verdad es que no estoy dedicando demasiado tiempo a Core Mechanics porque tengo tengo un proyecto interesante un proyecto tocho este año y digamos que este mes este mes no se hablaría este mes es decisivo para este proyecto o sea para saber si el proyecto va a salir adelante o no no puedo decir nada así que lo siento pero es interesante y creo que si sale para si tira para adelante creo que os va a gustar así que ahora mismo no estoy dedicándole mucho tiempo a Core Mechanics desgraciadamente ok energía no sé muy bien qué es lo que pretende el juego que haga desde luego si me dan tantos cristales probablemente no será puedo directamente bypasear la primera colchoneta o sea la que levanto ah es un botón hay algo aquí abajo a la derecha no sé cómo se llegará pero hay algo desde luego es un botón quizás eh quizás si lo intento hundir igual aún no puedo uff qué colgada se está pegando el juego la verdad pues nada vamos a dejar esta zona de momento vamos a entrar hacia el guardado no puedo dar no puedo dar ninguna pista me encantaría pero no puedo si sale bien si sale mal acabaréis enterándoos pero de momento no puedo dar pistas por aquí no puedo pasar qué hago por aquí vengo efectivamente no puedo gracias por eso me ha encantado ok de verdad es que estoy un poco confundido no sé muy bien qué quiere que haga el juego no puedo utilizar esta pared puedo utilizar esta pared pero no puedo dispararme contra eso y romperlo pues es posible que ya hemos venido aquí para el grado ahí está ya entiendo lo que hay que hacer ahí está al final es todo experimentar en este juego y probar no todo pero obviamente hay veces que en la vida uno tiene que hacer estas cosas para que le salga bien algo palanca me gusta mucho la verdad esta habilidad pensaba que sería más inútil o inútil no pero menos emblemática y lo cierto es que me está gustando bastante y me da una bastante rabia que hayamos conseguido al final del juego porque sinceramente creo que puede dar bastante juego aunque igual no es el final del juego y estoy yo aquí flipado pero vaya teniendo en cuenta que ya no nos queda casi nada ningún elemento solo nos queda el del monte oro y alguien me recomendó que viniera a esta zona antes de ir a por ese elemento creo que se está empezando a tomar ah sí vale pero esta puerta no se abre ¿no? en serio güey ok ok probablemente este es nuestra madre cuando era pequeña esta es la estatua que está en la entrada o Después de que él se fuera Ella se marchó Y nunca regresó Aunque ya no están en nuestro bosque No hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Palabras a recordar No solo en el juego Sino en nuestra vida Palabras muy sabias Ok Entiendo que esta zona está Para darnos también un poquito más de trasfondo A este personaje Y desde luego es una zona preciosa Súper bonita Muy, muy bonita Vale Pues diría que Hay algo secreto ahí a la derecha Que perece encontrarlo Como se llega ahí Porque además seguro que es Algún camino por ahí Por la derecha o algo Que pereza de verdad Me da mucha pereza Voy a acercarme Y voy a intentarlo una vez No lo voy a conseguir Así que Voy a poner aquí mi energía Para si muero o aparezco ahí Pero me da muchísima pereza Más que nada Porque tampoco creo que la recompensa sea Realmente válida O sea Seguramente será experiencia O ni idea Porque ni siquiera está marcado en el mapa Pero a ver Por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por ahí tampoco parece No parece que esté por fuera O me dice que está por dentro Lo que vendría a significar Que está Por aquí debajo Pero Tampoco lo parece Tampoco lo parece Bien ¿Por qué estoy plantado en los pinchos? Buena pregunta Ok Pereza confirmada Pereza bastante confirmada Vale Vámonos de aquí Quiero ir un momento a Claros hundidos Creo que era Porque recuerdo que había Un interruptor Es increíble No hay tiempos de carga En este juego Cero tiempos de carga Guay Fantástico Uy que ahí se cuela La La bolilla Ya no tenemos Que respirar bajo el agua Bueno ya no tenemos que Conseguir aire Bajo el agua Mejor dicho Podemos respirar bajo el agua Así que Fantástico Punto de habilidad gratis Vale Y algo así que Podamos localizar rápido Y que no me dé pereza En plan Eso parece En puntos de experiencia Esto está lleno de cosas Llenísimo de cosas Me dan pereza Hay una secreta Supongo que podríamos Investigar esa zona grande Y esa zona de abajo Bajo del agua Parece las más interesantes El resto Simplemente son Puntos de experiencia Y tal Así que A ver Sorpréndeme Cómo llego hasta Esta zona de aquí Aquí también hay algo Que me he dejado A ver ¿Dónde estoy ahora? Para empezar Estoy aquí Claros hundidos Vale Aquí arriba Hay una zona Bajo del agua Que puedo investigar Mi intención Es que hoy O al menos En lo que queda De capítulo En lo que nos queda De sesión de streaming Mejor dicho Limpiemos las zonas Que parezcan Más interesantes Fuera del templo Porque probablemente En el próximo capítulo Terminemos Aquí veo Otro secreto Otro punto de habilidad Triple salto Está casi El triple salto Está Está Vamos A la vuelta De la esquina Reduce la mitad El coste De los vínculos De alma Ok Una buena habilidad La verdad Esto es lo que yo quería Vale Aquí ¿Qué hago en los malitos peces? Dejadme De agobiar Parece que hay algo más Por aquí Tampoco tenemos Necesidad de respirar Así que Podemos pasearnos Vale Esto es una célula Más de energía Quizás Lo que no está marcado En el mapa Son las células de energía Que es lo que me falta Vale Y la otra zona Está Aquí arriba ya Algo a la izquierda Podemos pasarnos Así de refilón Wow No sabía que mandabas A tomar por saco A los enemigos Si les impactas Con esto Otro punto de experiencia Un triple salto La verdad es que Si podríamos conseguirlo Antes de acabar el juego Al menos para ver Como es Pero bueno Va a ser un triple salto Tampoco creo que me vaya A sorprender mucho Venga A tomar por saco Las ranas Ala A casa Me encantan Vale Esta zona No parece que la hayamos Investigado Así que Esto es un botón Premio ¿Qué he hecho? ¿Nadie? ¿Nadie me lo dice? Vale Hace mucho que no guardo Así que estoy siendo Un poco inconsciente Tengo que reconocerlo Así que mejor Vínculo del alma Voy a tomar por saco Otro punto de habilidad Ups No me digas que necesitaba Esos bichos No No Tengo una habilidad mejor Ahí está Guau Guau Me dio unos Petarrazos interesantes O sea es Pum Pum Ihhh Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Pum Y la he cagado Vale ¿Vale? ¿Ok? ¿Cuánto hace falta Para el triple? Un punto más Uh Ah, no me la ha contado Pensaba que había guardado La verdad Ok Tremendo Es tremendo ¿Cómo se guarda aquí? Ahora Ok Creo que aquí a la izquierda Hay algo también Que no hemos visto Pero tiene pinta Que es más bien Para conectar el mapa Y ya está Energía Puntos de experiencia No nos van mal Un pollo muerto No te rías No te rías nunca Para nada Guay Bien por mí ¿Y esto de aquí? ¿Cómo puñetas? ¿Pretenden? Se debe de poder hacer Pero ¡Eh! ¿Por qué vuelvo a estar aquí? No Vamos a intentar hacer una cosa Que se me acaba de venir a la cabeza Tiene pinta de ser una locura o tal Pero vamos a intentarlo Vale, ok Vale A ver, mi idea es Cargamos Nos dejamos caer En esta cosa No me deja Pensaba que me dejaría hacer el Hacia arriba Después del dash No me deja No habrá ningún botón por aquí Para desactivarlo En vez de hacer el canero Con estas tonterías No tiene pinta ¿Hay alguna roca aquí arriba? Ah, mírala Estoy haciendo el pardillo Pero Por Por todo lo alto Desde luego Por todo lo alto ¡Yepa! ¡No! Ori, no me la líes Venga, vamos allá Ojo que alguien quiere jugar Era más divertido pensar Que se podía hacer Sin utilizar la roca Y quizás se pueda Quizás con el doble salto Se pueda Con el triple salto Perdón ¿Puedo? ¿Puedo? Vale No puedo No lo creo No te preocupes Vale ¿Cuál es el punto más cercano De salvado? Aquí hay otra zona Aquí hay otra zona que no he tocado Pero esto está al lado del árbol El punto más cercano Que se me hizo muy pesado Sobre todo al principio Pero en Ori La verdad es que Como tienes tantas habilidades Para Para moverte rápidamente Por el escenario Tan rápido Ahí estás cogiendo ya La de escalar Y tal No es que No es que en Hollow Knight Las consigas tarde Pero También el personaje Se mueve más lento Es un poco menos ágil Así que Bueno Es la queja que tenía Hola Nelu Arriba y abajo Macho Si no miro el mapa Cada minuto Me da Me da un nictus Madre de dios Vale Esto es un botón Por favor Cuanta peña Agobiante Ese pájaro Era mi billete De De su vida A ver Ceuloide Por favor Que te pase en la cabeza Vamos a arreglar Un poco El Este Despropósito Vale Vale Para ahí quiero subir aquí arriba Pregunta del millón Para nada Si hay una palanca Tiene que estar cerca ¿Verdad? Una ardilla Ahí está Ahí estás Ok Ok No Van a pensar que se cerraba Vale No tengo prisa ninguna Puedo respirar bajo el agua No tengo prisa ninguna Qué bonita Qué bonita la música Por favor Ups Palanca Hasta qué punto Quiero guardar aquí Pero bueno ¿Por qué? Podría haber pasado por arriba Ahora que lo pienso Supongo que habría perdido La gracia Hacerlo así Podría haber pasado por arriba Efectivamente Simplemente haciendo esto Desde aquí No tenía más Vale Casi que tenemos ya Para hacer el triple salto Pues vámonos de aquí No era muy interesante Creo que todo lo que me queda Por recoger O lo que parece que no está Marcado en el mapa Deben de ser O bien células de vida O células de energía Qué gracioso es Ori Mientras nada Me cago en todo No quiero volver No quiero volver No quiero volver No 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 Con la vida que tengo La verdad Bueno Esto debería de recuperarme Un poquito El árbol está cerca Y además No tiene pérdida Vale Todavía hay ranas Sí El mundo no se libra De las ranas Vale Pues La verdad Me gustaría recoger Algo más Pero Tiene pinta De que lo que nos queda Es morralla Y creo que no puedo ver Aún los puntos De habilidad En el mapa Que es lo único Que me encantaría Recoger Así que Hay una puerta Eso puede ser Que sea Un punto de habilidad La verdad Es de fácil acceso Vamos a ir ahí Siempre hay ranas Ruinas desoladas Ser aquí Pero vamos No creo que Que me coma Mucho más La cabeza Me he flipado Una barbaridad ¿Dónde estoy? No quiero estar aquí Aquí sí Vale Esto debería De dejarnos pasar O sea Dejarnos Llegar Hasta donde quería Que era Esto de aquí ¿Ok? Ok Largo Vale Pregunta ¿Cómo se abre eso? No podemos abrirla Aún Esto es un punto De habilidad O quizás Sí que podemos No No podemos Tiene toda la pinta De romperse De alguna forma Esto apunta Aquí Pues Todo apunta A que aún No podemos Hacer nada Aquí No creo Que haya que Acercar a un pájaro Aquí Y reventarlo Y por aquí No hemos visto Ningún Enemigo Que nos Pueda Ayudar Ningún Interruptor Ni nada Pues Chicos Creo que Nos vamos Al monte Oru O como se Quiera llamar O no Otra vez Esta zona No No por favor Creo que Nos vamos Al monte Oru Si llegaba Desde el árbol No Desde el árbol No Desde aquí Mira Hay un sitio Precioso Donde probablemente Hay un punto De habilidad Este techo No lo he Investigado Pero tampoco Tiene pinta Que haya Nada interesante Y esto Está lleno De puntos De experiencia Y de minizonas Si os fijáis Hay como Minizonas Pequeñitas Cerradas Y tal Tampoco Tiene pinta De ser Super interesante Ir ahí La verdad Pero bueno Eh Prado No vamos A extender Mucho más Ya lo Inevitable Vamos a terminar Lo que hemos venido A terminar Ah Aquí recuerdo Que había algo Que no podía llegar Dios Desde luego Mi muerte No era Lárgate Hay una célula De energía Lárgate Lárgate Los recuerdo Recuerdo Como si fuera Vamos Ayer El día En el que hice esto Pero que poca emoción Tiene hacer esto Es así La verdad Os acordáis Como lo hicimos La primera vez Que llegamos A esta zona Ok ¿Cómo llego a esta? Hay que colarse Por ahí Debajo Wow Que mala leche Tiene ese Ah Que encima Persigue Fantástico Wow Bueno Mejor A través Pues aquí estamos Después de Unas cuantas sesiones De streaming Hemos vuelto aquí Si señor Si señor Cogimos eso ahí debajo Uff No quiero ni recordar Lo que me costó Lo que me costó volver Cogerlo tampoco fue tan difícil Me costó salir de ahí Largo Ok Buah Vaya tironazo Ha pegado esto La oscuridad Los llevo a ese lugar Abandonado En las puertas Del monte Joru Creo que la última vez Que llegué Hice lo mismo En fin Tenemos lo que Necesitábamos La pokeball Se puede abrir Y viendo El paisaje Probablemente Hay un Charmander Dentro La fuente De calor De Nivel Toda su gloria Quedó en cenizas O Niver Como se quede llamar Tengamos cuidado Muchos de los Muchos de los Que entraron En este lugar Nunca regresaron A veces No se leer Tenemos más o menos Media horita De streaming Y entiendo Que esto será un templo Así que Habrá un punto De guardado dentro Vamos a buscarlo El elemento Del calor Está cerca Pero la montaña Nunca la había visto Así Llegamos muy lejos Y mucho se ha perdido No puedes rendirte Ahora Debemos entrar en liza Acabo de encontrar El punto de guardado Ala Se ha acabado De streaming No Creo que no va a ser Tan sencillo El punto de guardado Está dentro De la lava Uy No quería salir Ok Pues vamos Poco a poco Encima Todo quema Wow Vale Ok Ok Es complicado Saber que puedo pisar Y que no puedo pisar Esto puedo pisarlo ¿O no? Sí Pero no O sea Puedo estar Cierta cantidad De tiempo O cuando lo pisas Quema Vale Ahí está el tema Ojito Que se complica La trama se complica Uff No entiendo muy bien ¿Qué quieres que haga? Vale Tengo que subir ahí arriba Ok Que tensión Me cago en los malditos Ah Limos De 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 fuego Basta ya de tonterías Entiendo que el volcán Se apagará En algún momento Es lo que Supongo que ocurrirá Por aquí no puedo llegar Eso está claro Ok Ok No Tendría que haber pulsado El botón de planear Me he equivocado Uff Uff Que tensión De verdad No es fácil Izquierda O derecha Por ahí No nos deja pasar Bien 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 Vale Por aquí tampoco podemos hacer Eh Deja de tirar el sobre Que lo necesitamos No gastes energía Un toque muerto Fantástico No es que me queje Tampoco pretendo Que me toquen Pero Se ha venido Que había algo aquí Un mapa No tengo El trozo Del mapa Y tampoco Lo veo Dios Se han puesto Muy nerviosos Uh Ok ¿Y esto qué es? ¡No! Tú no Tú ya sé que eres Vale Una gruta Guay Yo soy diestro La verdad Aunque Para algunas cosas Soy zurdo Es un poco extraño Supongo que como todo el mundo Ahora que lo pienso Ok Podemos elegir la gruta Vamos a ir a esta Ya que estoy Porque parece más Difícil De acceso Pero sí Suelo ser diestro Por lo general Soy diestro ¿Qué es esto? Madre de la Madre de la Madre de la Hermosa Me está dando calor Solo de verlo También Tengo que reconocer Que esta semana Está haciendo bastante Calor aquí en España O al menos en Barcelona Está haciendo un calor Interesante Para la época del año Que es Vale Ok Creo que ya entiendo Lo que quieres que haga No me gusta Pero creo que lo entiendo No se puede dejar en medio Que es lo que he intentado hacer Pero veo que Hay una palanca ahí arriba Quizás no haga falta Toda esta Majadería que estoy haciendo yo O sí que hace falta Porque no podemos volver No podemos volver De ninguna forma No podemos Esa palanca será para Para volver Supongo Es decir Me mata No puedo Está puesto justo Para que no saltemos ahí Quizás desde el otro lado Pero No me dará tiempo Desde aquí No, no puedo No puedo No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro Algo habrá que hacer A ver Quédate ahí No 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 puedes Vale Hay que saltar Ya entiendo Ok Vale 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 Más rápido No tan rápido No tan rápido Más rápido Más rápido aún No más rápido Sino más Más alto Perdón Ahí está Ahora Ahora sí Lo hemos conseguido Ahora sí Vale Vale No sé qué poñitas ha hecho esto Cargarnos Lava Sí sé Ahora hemos Nos hemos cargado Una de las caídas de lava Con un Trozo de piedra Que debería Se fundirse Pero Quién soy yo Para decidir Lo que hace la lava Adiós Vale Vale Y ahora También deberíamos de Hacer este Mientras luchaban Por sus vidas Entre los fuegos De oro Uy 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 Desde luego. Para venir hasta aquí, desde luego que lo deseabas. El pobre Gomu se ha quedado un poco aislado. Me hubiera gustado un reencuentro entre Ori y Gomu para darle las gracias. Porque ahora Ori se va a quedar un poco en plan que... ¿Cómo estás viva? Ya me lo esperaba, he visto... Le he visto bastante claro que eso iba a caer. Ah, no me ha dado tiempo. Cualquier cosa me va a matar de un toque, así que tampoco me molesta. Yo que pensaba que la pluma era algo anecdótico, algo que usar solo con el viento. Y joder, sin la pluma aquí. ¡Ja, joder! Ori, estas piedras parecen inestables. Con mi luz quizá podamos usarlas para que la lava se siga expandiendo. No sé si estoy haciendo yo algo o lo está haciendo el juego. Entiendo que lo está haciendo el juego solo. Vale. Parece que es una zona de minizonas. Es decir, como me recuerda un poco a... No sé si alguno ha jugado alguna vez a algún Apes. O Dyssey o Exodus. Juego muy interesante de Play 1. Muy diferente al resto de juegos, la verdad. Muy, muy diferente. Y muy interesante. ¿Cómo podés hacer algo de aquí ahora? Cháfame. Había una especie de... De zonas. Cago en todo. Esto me pasa por hablar. No me acuerdo lo que tenía que hacer. El juego va de... Básicamente de... Me gustaría traerlo al canal, la verdad. O a Twitch. Es un juego muy interesante. Además, hace poco se hicieron un remake. Y están... En principio haciendo un remake de la segunda parte. Que es muy buena también. Pero bueno. Básicamente el juego va de que tienes que escapar de un sitio. Básicamente. Y llega un momento en el que llegas a otro sitio. Una especie de templo. Y tienes que hacer unas pruebas. Y lo que me recuerda mucho a esta zona es... Digamos, esa zona de pruebas. Porque básicamente era un templo. En el que había como 3 o 4... Bueno, 3 o 4. Había como 10 puertas. Y cada puerta era pues... Pues algo así. Un mini puzzle. A veces más largo. A veces más corto. Que una vez lo completabas. Desbloqueaba algo. Al final... Me cago en todo. El objetivo obviamente era completar todos para abrir una puerta. O no recuerdo exactamente qué. Pero bueno. Similar a un poco a lo que estamos viendo en esta zona. Salvando las distancias. Sigo sin el mapa. No debería haber hecho eso. No tengo vida. Así que me suicido. Si algo me ha enseñado Ori es que si puedo hacer una zona mejor... Igual debería hacerla mejor. Vale. Ahora deberíamos de poder tener acceso a nuevas zonas. Para empezar aquí. Vale. 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 Oh no. Fuera. Largo. Esto parece que se puede romper. Mi pregunta es cómo. Con el láser. Me ha ido de cabeza. No hace falta ni que os mate. Se va a encargar de mataros el láser. Me he quemado. ¿Esto es lava? ¿Qué tengo que hacer? Dar la vuelta y ir a... Ah, ahí está. Vale, ya lo veo. Hay una especie de roca. ¡Guau! Qué potencia tiene esto, ¿no? Madre mía. El problema va a ser cuando la roca de la vuelta... Tendré que ponerme al otro lado. ¡No! De hecho... Esto va a ser un problema. ¡No! ¡No! Me ha matado. Pensaba que no llegaría. Vale. Ahora os explicaré mi lógica. Porque la he cagado. Como la he cagado. Esto empuja la maldita caja. Tenía miedo de que me empujara y me echara al agujero. Quería empujarlo yo contra el láser para evitar... La fuerza del láser este. Pero me ha salido mal. Debería darme tiempo, ¿verdad? Maldito Ori, cógete ahí, tío. Cógete, maldita sea. Cógete. ¿Por qué no te coges? Ay, desgraciado. Cógete. Por favor. ¡Ah! A ver. No me la liese ahora Ori. Lucha contra la fuerza. Ahí está. Sí que puedo. Sí que debo. El problema es que aquí me la ha liado cachísimo Ori, tío. Cógete, Ori. Que cago en... Ahí estás. Lucha contra la fuerza del láser. Uy, me ha peinado. Vale, ok. Esto me parece que termina aquí y ahora. Vale, otra puerta más. Zona no segura. Ok. Me está gustando mucho esta zona, la verdad. Me está encantando. El hecho de que esté compuesta por mini puzles. Además, da como sensación de... De... De que realmente estás completando algo. O sea, cuando haces... Estas tonterías de puzles y te abren más zonas y tal. Es como que realmente... Estás haciendo progreso. Sé que es una chorrada totalmente. Pero realmente el hecho de que esté separado en compartimentos... Hace bastante. Esto es un puzle. Me acabo de cargar el puzle. Tiene toda la pinta, eh. Pero todísima la pinta, ¿no? Simplemente había que cargarse esto. Si Ori lucha contra la fuerza... Se vuelve Sith. Oh, por favor, no. ¡No, por favor! No sé si tengo que cargarme cada uno. Solo subir. Había varias puertas de puzle. Tengo que cargarme cada uno. Ok. Vale. Otro más. Otro más. No debería hacer esto. ¡No! Desgraciado. Era el último que me quedaba. Me ha traicionado totalmente el juego ahí, eh. Pero muy, muy a traición. Ese último escupitajo. ¿Ve? ¡Yey! Uf, pensaba que me iba a caer yo también con todo el equipo ahí a la lava. Quería haberlo dejado... Bueno, quería empezar a dejarlo ya. Pero es que estoy tan enganchado a esta malita zona que... Que me acabo de tirar a la lava. ¿Por qué no? Soy tonto. Es que soy de lo que no hay. Vale. Sigamos bajando a la izquierda. Madre mía, ¿eh? Se lo ha pensado. O sea... Me ha calculado la parábola del descenso y todo. El bicho ese. ¿A de aquí? No. Vale. Vale. Un toque muerto. Que simplemente es un ascenso a todo trapo. Vale. Puedo hacerlo. No tengo por qué... Liarlo. Si lo hago bien. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! Me he visto tan muerto. A ver. Tú no desapareces cuando me acerco. ¿Por qué me escupes? Madita cara. Otro más. No, no se ven de quedar muchos, ¿no? Muchos más, ¿no? Hay que hacer el descenso por las bravas. Me da un poco de pereza, la verdad. Pero bueno. ¡Dios! ¡Qué justo! ¡Por favor! Nárgate de aquí. No voy bien. Hombre, ya. Sabéis que es lo mejor de todo, ¿no? Que han desaparecido todas las plataformas. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué épico! Por favor. Vale. Y ahora me he suicido con la maldita cosa más cutre que hay. Claro que sí. Por Dios. Este ya lo hemos hecho. Aquí abajo a la derecha parece que hay algo. Me da igual ya. ¡Guau! Igual no me da tan igual, ¿eh? Ahí, vida. Vale. Empezamos con un bicho tocando las narices. Que me va... Me iba a matarlo, pero la verdad creo que voy a pasar. Bueno, quizás sea lo mejor matarle. Desgraciado. Vale. Tenemos energía para parar un tren, no hay problema. No hay problema si me pasa eso. A ver. Que me centre. Son núcleos de lava. ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? No entiendo muy bien el objetivo de esta zona. Supongo que simplemente es avanzar y ya está. Hay formas más fáciles de hacer lo que he hecho antes. Mucho más fáciles. Que quizás la más segura sea esa, la verdad. Sí, tiene toda la pinta. Ok. Vale. O sea, simplemente hacer un... Un Spiderman. Aquí no podemos hacer el Spiderman tanto como me gustaría. Vale. Un placer de zona. Un gustazo de puzzles. Sí, señor. Y lo mejor son estos bichos. Me cago en la leche. Qué ascazo. ¡No! Dios. ¿Por qué me pones uno al final? ¿Por qué tiene que haber uno al final? ¡Uf! 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 Vale. Tenía que haberle dado la vuelta cuando podía. ¡Ja! Aquí. Ya la vuelto a liar otra vez. El control de Ori a veces se me hace un poco demasiado sensible. Sobre todo cuando estás en la pared. Cuando intentas maniobrar en la pared. Y... A veces hace cosas un poco raras. Demasiada sensibilidad tiene este bicho moviéndose. Debería subir. Debería subir. Debería subir. Debería bajar. Debería subir. Debería bajar. Debería subir. Debería subir. Debería subir. Debería bajar. Debería subir. Debería subir. exactamente, además, aquí. O sea, hay que meterse ya cargando el salto y hacerlo. Corre, Ori, corre, no te quemes. Vámonos. Ok. Vale. Ay, que me ahogo. Me estoy recuperando un poquillo de la gripe. Ay. Esto es lo que yo quería. Vale, tenemos la mitad. Yo creo que para el final del juego tiene pinta de que sí que podremos conseguir. Me cago en todo lo que se menea. Estaba tan tranquilo yo mirando que había aquí debajo. Este bicho dándome amor. Pero amor del bueno, ¿eh? Amor caluroso, míralo. Si no me quitan cuatro puntos de vida, o sea, no me quitan nada. No se quedan tranquilos. Guau. Ok. No. Bueno, mira, tomar por saco. Me da igual, me entrego ya. A mi destino. Quizás lo peor de estas mazmorras o de estos mini puzles sea volver una vez los has completado. Me he suicidado. No encontraba la puerta. En mi inutilidad no encontraba la puerta. Ok. Vale. ¿Qué queda? Abajo a la izquierda. Y abajo a la derecha. Pensaba que estaba parándome en una plataforma. No, estaba en mitad del aire. Ok. Un láser. Ahí veo algo, pero hasta... O sea... Está hundido el lava. Salta, Ori. ¿Por qué no saltas? Si te he cargado totalmente, hijo mío. Un momento. Aquí no quería estar yo. Vale, vamos allá. Cargamos. Subimos. Y saltas. Ahora sí, ¿verdad? No me ha matado. No sé ni cómo. La verdad. O sea, de verdad que no sé ni cómo no me ha matado eso. ¿Veis lo que os digo? Cuando estoy en la pared se me hace un poco raro el controlar a Ori a veces. Es como que intentas que salte pero sube pero intentas que suba y luego no sube. A ver, otra vez. Vale. Me voy a tomar por saco porque viendo que el desgraciado no salta cuando quiere cuando yo quiero que salte uf, me he ensuciado. Vale, otra vez. Fuera. Otra vez fuera. Cógete ahí. No necesito tu maldita ayuda con los proyectiles. Gracias. Ya estoy aquí. Ok. Fantástico. Pero no entiendo eso hasta qué punto me ayuda en algo. No entiendo nada. O sea... A ver. ¿Por qué puñetas me... me mata? Si estoy saltando en dirección contraria. Va, fantástico. Vale, ok. Vale. Ok. Supongo que puedo intentar subir por ahí, pero... Vale. Vale. A veces tengo ideas de mierda que luego cuando lo pienso no son ideas tan de mierda, pero hay que pensarlas y no... No si he parado. Ok. ¿Y esto para qué exactamente me ha servido? Mi idea no era esa. O sea... Que quería subirlo a la plataforma. Es decir, mi idea era hacer así. Hacer así. Y ahora... Ok. Mucho mejor. Y ahora... A tomar por saco. Hay un problema. Pero bueno, supongo que eso se podrá coger cuando... La lava deje de dar por saco. Wow. Madre mía. ¡Hala! Vale, creo que acabamos de conseguir el punto de guarda. Es un buen sitio para dejarlo. Pero primero... Mmm... No. Quiero coger eso. ¿Cómo lo cojo? ¿En serio quieres que haga eso? Lo hago, eh. Lo voy a jugar. Si quiere que la suba hacia arriba, pase y me tire por el agujero. Pero es una locura eso. Y más si lo hago mal. Vale, lo he hecho. Ok. ¿Eh? ¡Ah! Nada tan disparatado, pues. A ver si me olvida que aquí estaba esto. Vale. Como me gusta el dash, por favor. ¡Corre! Sal de aquí, Ori. Bien, 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 bien. Me he dejado una ahora que lo pienso que es esta de aquí. Y luego ya podríamos seguir, entiendo, por abajo. Esta es la prueba de los saltos, que es lo que mejor se me da. Así que... Confío en que me salga bien. ¡No! ¡Largo! Bien, vale. No ha sido tan traumático. A ver a la vuelta. ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! Por favor, la vuelta es más... ¡Ah! Y me dejan aquí. Eh... Genial. ¡No! No llego. Ni me espero al lado, la verdad. ¡Nos vamos! Ok. Pues... Tiene pinta de que estoy hasta fin. ¡He quitado, Dios! Algo se ha fornicado el framerate muy fuerte. ¡No! ¿Por qué no está a mi punto de guardado? Aún no podemos alcanzarlo. Esto sí que deberíamos, pero debería hacerlo bien. Si no, sí que no voy a poder hacerlo. ahora sí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! Alguien dijo triple salto. ¡Una! ¡Una! ¡Qué guay! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Madre de Dios! ¡Vale! Me habría gustado poder llegar hasta el punto de partida, es decir, hasta el punto de guardado. pero no solo no puedo ir al punto de guardado. ¿Me falta un templo? O no. Me falta un templo, ¿verdad? ¿Qué ponetas tengo que hacer ahora? ¿Es posible que me haya dejado un templo? El que está aquí a la derecha... No, se lo he hecho. La gente dice que vuelve a la carrera de la lava. Volvamos. ¡Ah! Claro. Aquí está el tema. Me he ido demasiado rápido. Las prisas, la emoción. Bueno, se veía en el mapa igualmente, ¿no? También. ¡Madre de Dios! Ok, vale, 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 todo te mata, todo te mata. Absolutamente todo te mata. Tienes que hacerlo rápido. Reflejos felinos, si no estás muerto. Ahora sí. Ahora sí. que cabía por ahí. Pero los láseres no se van, me cago en todo. Voy a tener desbloqueada que consiga guardar aquí debajo. Me cago en todo. Estos dos bichos que explotan aquí debajo. tranquilos y solitarios no se van a tener desbloqueos. No se van a tener desbloquear aquí debajo. 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 Así que quizás sea la última sesión de Ori y los mentalizandos para despediros de nuestro conejito de luces. No sé muy bien cómo llamar o cómo definir a Ori. En fin. Lo he comentado antes por Discord, creo que lo he dicho. No, en Twitter no sé si he llegado a decirlo. Pero mañana, perdón, el viernes no habrá no habrá streaming, desgraciadamente, porque no puedo, tengo un compromiso. Así que lo haremos mañana. Mañana seguramente haremos streaming. No sé si terminaremos Ori o empezaremos algo nuevo o seguiremos con el Prepare to Die Again o como se quiera llamar. O sea, no lo sé, tengo muchas cosas en la cabeza para hacer, todas buenas, buenas en el sentido de que no voy a llegar aquí, voy a romper nada. Pero vaya, tengo que pensarlo bien. Igual hago una votación, no sé. La verdad es que tengo ganas, ya que he cogido la mecánica de Ori, de ponerme y terminarlo. No lo sé, no sé qué pensáis. No sé si tenéis alguna preferencia o algo. Pero bueno, en cualquier caso, mañana, sobre la misma hora, 11 y media ha sido hoy, 11 y cuarto si puedo. Espero que sea prontito porque así tenemos tiempo de sobras, ya que el viernes no hay sesión. Nos vemos sobre esta hora aquí en Twitch y hacemos un poco el ganso, si os parece. Así que nada, buenas noches a todos, buenas tardes para los que estéis al otro lado del charco y espero que tengáis un buen final de semana, que ya es jueves por fin, que madre mía, se me está haciendo esta semana eterna. Así que nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.